Puedes ser por ti, puedes ser por mi Mírame a la cara, hoy no vas a oír Como ese día que te fuiste, yo me quedaba tan sola y triste Oh, 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 oh yo solo lloraba Oh, 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 oh y no te importo Sabes lo que tengo para ti Oh, 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 oh te vas llorando Sabes lo que tengo para ti Wow, 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 wow Te llevas tu red Puedo ser por ti, puedo ser por mí Mírame de frente que ya estoy aquí Ven, dime todo lo que hiciste A mí ya no puedes mentirme Oh, 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 oh Yo solo lloraba Oh, 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 oh Y no te importo Sabes lo que tengo para ti Wow, 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 wow Te va, you're dead Sabes lo que tengo para ti Wow, 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 wow Te va, you're dead Puede ser por ti, puede ser por mí Mírame a la cara, hoy no vas a oír Como ese día que te fuiste Yo me quedaba tan sola y triste Ser por ti, ser por mí Mírame a la cara, hoy no vas a oír Como ese día que te fuiste Yo me quedaba tan sola y triste Sabes lo que tengo para ti Sabes lo que tengo para ti Wow, 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 wow Te va, you're dead Sabes lo que tengo para ti Wow, 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 wow Te va, you're dead Sabes lo que tengo para ti Wow, 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 wow Te va, you're dead Sabes lo que tengo para ti Wow, 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 wow Te va, you're dead